Hola Nation, ¿cómo están? Si no saben, se lesionó el coreback titular de los Longhorns, Queen Evers. Entonces la pregunta es, ¿quién debe de ser el coreback titular de los Longhorns para este sábado versus Riham Young? Pues aquí se los decimos, ¡comenzamos! ¡Let's go! Bueno Nation, sí, para la gente que no se había enterado, Queen Evers, el coreback titular de los Longhorns de Texas se lesionó el pasado sábado contra los Cougars de Houston, casi casi iniciando el cuarto cuarto, se lesionó del hombro derecho de lanzar, otra lesión de Queen Evers en temporadas seguidas, si se acordarán, el año pasado se lesionó contra Alabama también del hombro y bueno, ahora es contra los Cougars también del hombro. Pero bueno, ahora con esto se abre la puerta para ver quién va a ser el coreback titular. Al día de hoy, los Longhorns en la lista de jugadores tienen seis corebacks, pero realmente quién puede jugar, estamos hablando de Malik Murphy o Arch Manning va a jugar este fin de semana, aún no sabemos, bueno, sí sabemos quién va a jugar porque al final y al cabo, cuando se lesionó Queen Evers, quien entró al quite fue ni más ni menos Malik Murphy. Tal vez ustedes no se acuerdan o no tuvieron la posibilidad de ver a Malik Murphy en el Spring Game de los Longhorns esta temporada y jugó bastante bien. No se vio nada mal moviendo el balón, tiene gran brazo Malik, tiene gran habilidad también para correr. Créanme que por eso él es el segundo coreback detrás de Queen Evers, o sea, se vio muy bien y se sigue desarrollando bien en las prácticas, lo más seguro, por eso Steve Sarkishan lo deja jugar como segundo coreback y lo más seguro es que va a ser el coreback titular contra Brigham Young este fin de semana en Austin, Texas, que hay muchas cosas muy positivas de esto. Los Longhorns van a ser locales contra Brigham Young, esto es bien positivo, entonces no va a sentir la presión Malik. Acuérdense que Malik es true freshman, o sea, eso habla cosas positivas también. Una de las otras cosas que son positivas, yo creo que los Longhorns corren mucho el balón. Ahorita están promediando 38 acarreos por juego, tal vez van a promediar un poco más, tal vez 10 acarreos más. Están promediando, si no más recuerdo, 4 o 3.5 yardas por acarreo. Entonces, si los Longhorns corren bien el balón, eso significa que lo van a dejar a Malik en unas terceras y corto. Entonces, eso significa que se abre el playbook. O sea, pueden lanzar pases cortos, también puede correr él, pueden darle el balón también a los corredores. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y ojo, tiene un cañón de brazo también Malik. O sea, yo sé que no es el mismo calidad de jugador que Queen Evers, porque al final y al cabo Queen Evers ya es su tercer año en el fútbol americano colegial, ya domina el sistema y hay muchas cosas, ¿no? Pero Malik sobresalió muchísimo otra vez en el juego de primavera. Tanto que se rumoraba que podía salir de los Longhorns, podía aportarle transferencia y no lo hizo. Y eso es un gran aplauso, ni más ni menos, para el staff de Coucho de Texas que lo retuvo. Porque él sabe o sabía que no iba a ser jugador titular, tuvo un gran Spring Break, lo vieron en Tele Nacional porque todos querían ver a Arch Manning. Saben que tal vez el próximo año Arch Manning, ya conociendo el sistema y todo, él también se va a... Van a pelear la titularidad, entonces tal vez él sepa que esta es su ventana para irse a un gran programa el próximo año. Entonces, yo creo que por ahí es. Y bueno, para la gente que piensa que va a entrar Arch Manning, no creo que entre Arch Manning, a menos de que se lesione Malik. Y veamos si Arch Manning se ha desarrollado, ha desenvuelto el talento que tiene desde el juego de primavera al día de hoy. Acuérdense que su juego de primavera no fue nada bueno, sino todo lo contrario. Creo que fue lo esperado para un muchacho que tenía tal vez 20 días en el programa, ¿no? Entonces, ya tal vez se conoce más el programa y todo, pero les digo esta estadística. Arch Manning no ha lanzado ni un pase en toda la temporada. El pateador Ryan Sanborns tiene más pases que Arch Manning. Entonces, yo creo que este Malik va a ser el titular. Yo creo que si ya llevan una ventaja amplia, ¿van a ver la posibilidad de entrar a meter a Arch Manning? Si no, yo lo dudo, la verdad. Entonces, pues, ¿ustedes qué piensan, Nation? ¿Entra Arch? ¿Entra Malik? ¿Quién debe ser el coreback titular de los Longhorns este sábado contra Abraham Young? Bueno, nos vemos para la próxima. ¡Chau! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!